¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal En esta ocasión estoy en el shopping de Sanctu Más exactamente en la parte de estacionamiento ¿Por qué? Porque me dijeron que no se puede grabar dentro del shopping Así que lo grabó mientras estoy yendo a la parte de afuera Y el otro motivo es porque quiero ver Avengers Infinity War A pesar de que ya estoy re-espooleado, ya sé casi todo Pero en este cine hay algo que se llama butacas de box Y supuestamente se mueve al ritmo de la película Si hay algo, si pasa algo en la película la butaca se mueve Así que quiero probar eso Así que voy a comprar la entrada a ver si consigo Esperemos que sí, le vamos a ver en otro ratito Pequeño cambio de planes, vamos a usar el plan B Vamos a mirar The Pool 2 Porque Infinity War no estaba con esa butaca que yo quería probar Así que la terminé en la compra Por suerte The Pool me gusta, así que vamos a disfrutarla Vamos a ver cómo se siente una butaca de box Para mi sorpresa, acá tenéis para probar el asiento de box Acá atrás, eso que ven ahí atrás es para probar Para que pueda sentir la experiencia de lo que es el asiento de box Y no te lo puedo mostrar porque hay chicos probando Y voy a ver si lo puedo mostrar cuando se van O cuando ya está en mi butaca O cuando ya está en mi butaca O cuando ya está en mi butaca ¿Qué pasa con la sala 6? Ah, ya hay gente esperando Si Vamos a esperar con el resto de las personas ¿Se ve algo o no? ¿Se ve nada? ¿Se ve nada ustedes? No, yo no veo nada A ver si puedo prender el flash el número de estas cosas fila E acá 22 acá acá 22 22 22 22 22 22 22 Bueno, fue una experiencia interesante más con esta película, creo que valió la pena pagar un poquito más muy recomendable la película, no perdió calidad tiró el chiste todo el tiempo y muy buena referencia aunque muchas no las he entendido y voy a seguir grabando en mi casa así que, damos el rodito bueno, llegué que puedo agregar más bueno, la película muy recomendable si no te importa hagan ciertos chistes como sexuales chistes raciales sobre otras películas si eso no te molesta te va a gustar mucho y como plus que me ganó así me llegó al corazón la nombraron a Wolverine Logan y apareció un muñequito de ese personaje que a mí me gusta mucho y es el chiste sobre otras películas que creo que entendí la mayoría de los chistes así que creo que todos pueden entenderlos si yo lo entendí que puedo sacar negativo de la experiencia de Takas de Vox que me tocó justo en la punta el número me gustó era el 22 pero estaba muy en la punta así que yo tenía que mirar la pantalla no 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 la podía mirar de frente como que me tenía que inclinar un poquito detalles es como de quisquilloso que soy normal viste no en lo largo de los asientos sino que como que estén en el centro pero bueno creo que es el único detalle que le puedo sacar como ya seguramente puse en el video hay unos asientos de prueba que puedes probar con algún trailer que esté dando en ese momento y vas a ver como se sacó el asiento yo diría es como viajar en el colectivo viendo la película solo que el colectivo justo se mueve cuando pasa algo interesante así que lo dejo hasta ahí espero que te haya gustado que no haya mostrado la película pero que te haya contado mi experiencia en los asientos que están usando en el cine nos vemos en el siguiente video chau 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 chau